Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2 Es el segundo video que subo de misterio y hoy os traigo un misterio madre mía chavales El antiguo misterio contraje os gustó muchísimo, la gente que lo vio le gustó Ya es lo que digo yo siempre, que si veis este juego estoy seguro de que os va a gustar Pero es que nada más por decir que hazlo este o nada más por el nombre Pues hay muchísima gente que dice pues es un juego que no me gusta Pero son gente que ni ha probado el juego Con lo cual chicos me gustaría que le darais una oportunidad a este juego, solamente una Bueno chicos pues este misterio es bastante extraño porque se trata de un asesinato Pero no es un asesinato de estos que le clavan un cuchillo, no Un asesinato donde se despieza a una persona y se le quitan un brazo, la cabeza, se le cuelga la cabeza de un sitio Una pierna desaparece, una pierna aparece en una punta de mapa, otra en otra Y al final pues te dan una recompensa que sería una parte de un mapa de un tesoro Chicos tranquilos porque voy a explicar todas estas cosas Si bien recordáis vale porque está todo relacionado, Rostar lo ha hecho así En GTA V una vez nos dieron un mapa de un tesoro para encontrar una pistola de Red Dead Edition 2 Que sería un revolver ¿no? Y bueno pues hubo muchísima gente que hizo esa misión ¿no? Pues en este caso es bastante parecido porque también te dan una recompensa que sería la parte número 1 de un mapa del tesoro Bueno chicos la ubicación sería esta, no voy a enrollar mucho y hay bastantes marcas de sangre ¿vale? Si seguimos bajando hacia abajo vemos más marcas de sangre y resulta que vemos como parte de un cuerpo que está como destrozado Y es bastante extraño porque como que fue sangrando muchísimo hasta esa zona Cuando seguimos hacia adelante pues vemos un cuerpo ¿vale? que está como colgado Bueno, cuerpo entre comillas porque serían como los restos de un cuerpo porque solamente queda el pecho No tiene ni la cabeza, ni brazos, ni tiene absolutamente nada Esta parte creo que salió en un trailer de Red Dead Edition 2 Pero hubo muchísima poca gente que se dio cuenta de este detalle Y si miramos a la pared pues vemos estas letras Volvemos con los misterios de las letras Hubo muchísimas letras en GTA V Misterios que no se han resuelto en GTA V por culpa de esas letras Pero aquí está bastante claro y estas letras dicen Mira mi sobra Y se ve un tío ahí con todos los sesos por el suelo Y solamente se ve el pecho Es que increíble, increíble las detalles de este juego Porque ahora si por ejemplo a esa persona Imagínate que le atropella un tren Pues los restos del cuerpo Es decir por ejemplo un brazo pues se le puede caer La cabeza también se le puede caer Es una cosa que ha faltado en GTA V Pero bueno no pasa nada En este juego os parece que está bastante guapo esos detalles Como he dicho hay restos que están bastante lejos del cuerpo Por lo cual no lo sé porque si vamos hacia arriba Vemos muchísimos restos de sangre Y si vamos hacia abajo Vemos muchísimos restos de sangre Entonces no se que ha pasado Si es que el tío ha intentado huir Y le han pillado Y luego lo han echado hacia atrás O a lo mejor estamos en las vías de estrés O no tengo ni idea Chicos dejadme Que pensáis que ha pasado con este tío Aquí abajo en la caja en los comentarios Y luego chicos pues me dio curiosidad Y empecé a disparar a las cuerdas Creía que no se iban a romper Pero ha dado la casualidad De que este juego es súper real Y se han roto Os lo digo de verdad eh Si no fuera real no lo diría Pero es que es súper real Y se rompen las cuerdas Si os fijáis un detalle bastante raro Es que la cabeza del cuerpo No la encontré por ningún sitio Hasta que miréis En la esquina del palo este Y pues adivinad lo que encontré Si chicos La cabeza del cuerpo Y no solamente eso Sino que esta cabeza Tiene un cuchillo clavado Que está bastante real parece Y luego tiene un mapa Lo que hice fue quitarle el mapa De la boca Y bueno No sabía si era un mapa o no Yo le quité eso que tenía en la boca Porque me dio la opción Y resulta que era un mapa Una de las cosas que no me gustó De esta acción De esta escena mejor dicho Es que cuando se cae la cabeza El cuchillo se sale Y como que vuelve a entrar Y parece bastante falso Pero por lo demás Eh Está súper bien Y pues bueno Si os fijáis en este mapa Solamente pues Como vemos un poco de mapa Vemos como una zona Del mapa de Red Dead Edition 2 Pero no sé que zona es Hasta que no descubramos Todos los otros misterios No podemos saber Cuál es el tesoro Que esconde este misterio Vale chicos Pues parecía que estaba a punto De acabar el vídeo Pero he estado investigando Un poquito más Y resulta que he encontrado Las dos ubicaciones Que falta para Eh Encontrar el mapa completo Si chicos Es increíble Que creía que había cuatro partes Pero solamente hay tres partes La segunda ubicación Por si que vosotros Quieréis ir Y queréis verlo Pues sería esta Que estoy mostrando en el mapa Y eh Como podéis ver Pone Do you see Que sería como ¿Ves esto? Es como un aviso Que nos está dando El juego Nos está dando Roadster Nos está dando Algún personaje del juego La verdad es que no tengo ni idea Pero otra vez El pergamino este O la parte del mapa Estaba dentro de la boca De un tío Que habían matado Y le habían quitado la cabeza No sé como Cortarán los cuerpos Porque lo cortan De una forma Demasiado hardcore ¿No? Por así decirlo Y es como que No sé Increíble Y bueno chicos Me enseñan la tercera ubicación Donde podemos encontrar Esta tercera parte Del mapa Sí También encontramos Más letras La verdad que Son cosas bastante extrañas Y Encontramos otra vez El cuerpo este Pues El mismo cuerpo Yo creo que tiene hasta La misma ropa Y pues solamente Vemos el pecho Porque el otro está arrancado Lo dicho No sé como Cojones Arrancará Pues el resto del cuerpo Pero bueno También tenemos La cabeza del tío Y dentro de la boca Pues tenemos El pergamino este Que sería la tercera parte Y ya chicos Por fin Podemos juntarlo todo No sé si habrá más partes Yo creo que no O si No se sabe Yo creo que si Porque acaba bastante raro La tercera parte Pero bueno Eso lo dejamos Para un siguiente misterio Y ya pues prácticamente Tendríamos el mapa resuelto Y ahora estáis diciendo Ignacio Vas a ir a esa ubicación Para ver cuál es el tesoro Pues chicos Voy a pedir en este vídeo 500 likes Sé que podemos llegar fácilmente Así que si llegamos En el siguiente vídeo Pues os traigo El tesoro Que nos esconde Pues todos estos misterios Que por lo visto Lo estamos haciendo bastante rápido Y lo estamos descubriendo Bastante rápido Y ahora sí que sí chicos Me despido Espero que os haya gustado Este vídeo un montón Y no esperaba Pues subir las tres partes Así de golpe El pergamino entero Pero al final Lo hemos conseguido Nada que oye Deja un pedazo de like Si te gusta esta clase de vídeo Suscríbete si no lo está Un saludo Y nos estamos viendo En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!